¡Suscríbete al canal! Este es un tema muy, muy importante relacionado a las auditorías que las propiedades horizontales por estatutos internos tienen que tener. Nosotros le recomendamos a todas aquellas personas, a los encargados de la Junta Directiva, que cada cierto tiempo roten a los auditores que le confeccionan auditorías a la propiedad horizontal. Nosotros como auditores hemos visto en la práctica algunos malos manejos por parte de los encargados de administrar los PH. Es por eso que es importante los informes usted como encargada. Lo que pasa, a ver, hablemos un poquito sobre el tema de los PH. Los PH, hablemos, es un edificio constituido por X cantidad de personas, dueños copropietarios, como dice la ley de propiedad horizontal, copropietarios porque ellos no son 100% dueños, porque los edificios siempre están superditados a lo que decida la Junta Directiva, los administradores que ellos mismos eligen para tomar las decisiones en pro de la colectividad. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, como los que viven en el edificio, ninguno son contadores, ellos eligen un administrador. El administrador es la persona que se le delega la autoridad para que gestione todo lo necesario, con la limpieza, con la vigilancia, que esté encargada del cobro de las cuotas de mantenimiento, ya sean las normales y las extraordinarias. Pero lo que nosotros hemos observado con el tiempo es que todas las propiedades horizontales tienen que tener asesores de confianza de los copropietarios para que los dirijan y siempre haya una tercera opinión relacionada a los números. Hay PHs, porque esto cuesta dinero, esto está por encima de 2.500 dólares por año, hay PHs que no realizan auditorías de los ingresos y egresos. No hacen confirmación de saldo. Y lo que nosotros hemos encontrado de personas que pagan en efectivo a la administración. Una de las cosas que yo recomiendo como abogado y contador es que dentro de los manuales de procedimientos, los estatutos, no se permita el pago en efectivo. Porque lo que nosotros hemos visto en el pasado es que la persona va con efectivo, lo paga y no se deposita al banco. Toda persona debe pagar la cuota de mantenimiento, si quiere hacer una actividad, pagarla a través de ACH. Lo que yo le recomiendo a los que viven en ese PH es, cuando usted crea en Banque en Línea el pago a ese PH, usted inmediatamente cuando está creando la cuenta del PH, le ponga el correo electrónico del PH, un ejemplo, phpacificparttower.com. Cuando usted hace el pago, supongamos que usted está haciendo el pago de la cuota de mantenimiento del mes de octubre, usted ponga, paga cuota de mantenimiento de octubre año 2022. Y yo le recomiendo a la administración que si utiliza el programa Pitchtree, que mande todos los meses los estados de cuenta a la persona, y cada seis meses a la persona que está en el día, usted le haga una especie de pago y salvo. Por medio de la presente, queremos certificar que el licenciado Aníbal Guerrero Riola está a pago y salvo hasta el mes de junio del año 2022. ¿Por qué es importante eso? Eso es importante porque a la hora de una auditoría, el auditor le va a pedir los files, las carpetas de cada inquilino, y él va a saber que de esa fecha hacia adelante o hacia atrás, por río, la persona estuvo al día. Y también es importante porque hay algunas personas que alquilan un apartamento para negocio, pero a veces no lo alquilan, porque está de viaje, la situación económica está un poco complicada. Entonces, la persona desde su banca de línea la programa para que haga el pago automático las fechas que debe ser. Pero, poniéndole el correo electrónico del PH, el PH va a saber que ese pago, pongamos que la cuota de mantenimiento, sea 225 dólares, pertenece a Aníbal Guerrero, porque dice, paga cuota de mantenimiento del mes tal. De esta forma, no habrá confusión en las auditorías. Bueno, y repito, mi recomendación es que cada dos años, los PH cambian bien de firma de auditor, para que no se malinterprete de que hay un contubernio entre la administración y los auditores, y ese es lo más sano. Estas son unas cápsulas informativas relacionadas a las auditorías de los PH. Estamos ubicados en la vía Ricardo Botanfar, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15. En la parte de abajo aparecen nuestras redes sociales, aparece mi WhatsApp, para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta relacionada al tema de propiedad horizontal. Bendiciones. 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 Bendiciones.